¿Qué tal amigos de La Postadero? Los recibimos acá en Campinox. Queremos mostrarles, como siempre, toda la línea de productos que tiene la empresa. Y vamos a empezar con carpas canadienses, con comedores para adicionar a la carpa canadiense. Hay varios modelos, tienen distinto tipo de opción para adicionar a una carpa canadiense. Siempre la carpa canadiense es la que mayor cantidad de accesorios permite. Tienen comedores estructurales, comedores semiestructurales como el que tengo acá, como el rumipal, que es el que tengo atrás mío. El comedor rumipal es un comedor que tiene una estructura alrededor en la parte del frente y con una cumbrera engancha en la cumbrera de la carpa. El techo es de nylon revestido en PVC y todos sus laterales son de lona resinada e impermeabilizada. En el frente del comedor tiene una ventana muy grande con mosquitero, ventana interna ciega y del lado de afuera una ventana de PVC transparente, cristal, para el caso de lluvia. Pues bueno, tiene todo pudridera alrededor para la salpicadura del agua y para que no entre tierra. Y es un comedor que abierto, como ustedes lo ven ahora, es un comedor muy muy amplio. Cuatro personas pueden comer tranquilamente adentro y poder tener todos los utensilios que se necesitan para el camping dentro del comedor sin ningún tipo de problema. Bueno, la carpa canadiense, como ustedes saben, yo se las presenté muchas veces, la carpa canadiense de Campinox es del doble techo, es de algodón, revestido en resina e impermeabilizado. Los pisos son de nylon revestido en PVC, doble puerta mosquitero adelante, ventana atrás, vienen desde cuatro hasta ocho personas. Bueno, también Campinox amplió toda su línea de productos y ahora también tenemos balines para aire y comprimido de alta velocidad en calibre 4,5 y 5,5. Bueno, les agradecemos la visita, los esperamos como siempre en nuestra página web www.campinox.com.ar Les recuerdo que Campinox tiene representantes en toda la Argentina, es decir que todos nuestros productos los pueden encontrar en cualquier parte del país. Les agradecemos que hayan venido, los esperamos y los vemos en el próximo programa. Gracias.